Curándonos con el veneno, desvistámonos, démonos un vistazo Luego hagámonos los ciegos, tirémonos a lacos, creemos que no habrá una hasta luego Le suena y no ha podido sanar, historia trillada, el que no supo amar o al martirarse Más fácil uno aprende a ahogarse, parce, quedarse de manera saludable Pero disfruto de lo rico, la vida nos quiere muertos Palabras sabias o lo escuchan necios, ya no te ansío, pinto en otro lienzo Sueñas un morrancio, pienso y atento contra mis actos Yo rompo los hitos pa' matar el tiempo, o lo mato, me mata Sos el dormido o el atento, intento de tanto, y tinto, y cantos, y ritmo Vuelve a mirar, verás que tan absurdo lo nítido Sentimientos me traen atados, por ratos me liberan Les gusta jugar a hacerme en su esclavo Y yo sigo el ciclo hacia el debacle Y necesito pa'l rito tenernos un rato Rompernos, agalarnos, robernos, rotarnos Maldita sea, las emociones son lavernos Me gusta estar solo en invierno, caminando en tu cardio Cual guerrillero cuerdo, quiero tus cambios Dame tus cucos sucios Danzo, déjame escuchar tu pulso Ponte de mis pies descalzos, abriendo sin pasos el curso Escarbo y me burro y a diario Por ratos lucho por mantenerme sobrio Que no se le haga raro verme por la calle desollado Haciendo un ya, oye, te quiero, pero no te necesito Te aclaro, pero no te ratifico Es caro, pero te suena bonito No necesito tenerte cerca cuando vomito Aunque hasta a mi me desacato, nunca estoy quieto Dándole cara a Kratos, inscripto lo que es cruto Me increpo y llámate el canuto El anatoma de mi nemesis es lo que disfruto Esperando el memento morí Viendo como se devora mi número igual despilfarro No preguntes qué es lo que quiero Si te me regocijo en el fango Sé lo que tengo, sé lo que cargo Sé cuando pierdo, por eso aprendí a bailar tango Pito, no busco destacarme Esto lo hago por desquite Dime qué hago No sé decir hasta luego, siempre la cago Pero sigo un amigo en esto, aunque no la abasto Por gusto me desvisto y no debo rastro Besándote el ombligo, mando saludes a tu ego A ese mendigo que vaga y habla conmigo Baila contigo, gusta de cualquier rigor Menos de no cumplir con sus caprichitos Nos quedamos sin plenos, espero que no falte el amor Con su efecto ribotril Pregúntele a su médico, igual que murió en la cruz ¿Cuál es el mérito de estar malditos? Medito, bajo el dictamen del fervente adicto Yo me automedico con humo Llevando el encéfalo hacia lo saico Y me siento complacido Me dice curate Ipsun Curate Ipsun Cúrate a ti mismo Durándonos con el veneno Veneno para curarnos Dame más, dame Dame más, dame Cúrate Ipsun Uuuu Eyoca Deli Records Y Duá Dabender Trabaj Inn